Muy buenos días, ¿cuántos están bendecidos? Denle un fuerte aplauso para la gloria de Dios que están bendecidos. Amén. Este es un día de fiesta en los cielos porque hay bautismos, porque ocho personas el día de hoy descienden a las aguas del bautismo dando ese paso de obediencia, ese paso donde vienen a decirle al mundo que hoy dan testimonio de que en Jesucristo está en sus corazones. Vamos a hacer una oración para dedicar ese tiempo especial para el Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, rendimos toda alabanza, toda adoración delante de ti. Y queremos en este momento dedicar este tiempo especial para tu gloria, rogando de una manera especial de que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Padre, te rogamos que bendigas a todas las personas que se bautizan el día de hoy, que bendiga a sus familias y que este sea un día conmemorable. Hoy, primero de junio del año 2014, que siempre lo tengan en su corazón, como ese día en el cual dieron testimonio público que Jesucristo ha cambiado sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces en este momento a dar este paso de obediencia y comenzamos acá. Hermana Josefa, ¿confiesa públicamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Sí, confieso. Con esa confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Javier, confiesa públicamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Ana, ¿confiesa públicamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Javier, confiesa públicamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacqueline, ¿confiesa públicamente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Hermana Guadalupe, ¿confiesa públicamente recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Hermana Guadalupe, ¿confiesa públicamente recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Con esta confesión pública que hace el día de hoy y con la autoridad que he recibido de parte del Señor Jesucristo y de su iglesia, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Guadalupe, ¿confiesa públicamente recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Sí, con esta confesión pública que hace el día de hoy, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por este paso de fe, por este paso importante que estos hermanos y hermanas han tomado el día de hoy, donde confiesan delante de todos ustedes y dan testimonio público que Jesucristo cambia corazones, transforma vidas y que solamente Él es el único que nos puede dar paz en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración de acción de gracias a Dios. Gracias Señor por este privilegio y por este momento especial en el cual este grupo de hermanos y hermanas han venido delante de tu presencia y han conocido a Dios.